Me viene mucha Yo por qué le decía mucha, mucha Me viene mucha Mucha, mucha No, no, a poco, a poco Se queman el edificio y bailan Y si bailan ¿De dónde va a vivir entonces? Ahí, ahí necesito eso Si, allá sí me lo plachazo ¡No! No, acá me lo plachazo Hola, eres el niño del palacio Este es el niño del palacio Necesito uno No ¿Para qué prenden veladas hoy? Porque es 88 y 950 Jacob, ¿Para qué prenden veladas hoy? ¿Qué le han dicho? Es parte Es parte porque es muy peor Venga Mira, el problema es que, lo que viene de la señora A Si ¿Qué le ha dicho? Me venía desde la... ¿Cómo que prendan velas? Señora A Mi 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 Mi